A la mesa con Cristo iremos a recibir la comunión La fiesta del magente que nos da la salvación Cristo que nos asocia a su misterio pascador Es la sangre del cordero y el cuerpo de Jesús Es la sangre del cordero y el cuerpo redentor Marchemos todos con alegría a la mesa del Señor A recibir la sangre del cuerpo, el maestro redentor Marchemos todos con alegría a la mesa del Señor A recibir la sangre del cuerpo, el maestro redentor Marchemos todos con alegría a la mesa del cuerpo, el maestro redentor En placer la carne madre presupa alophobia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!